Hola, bienvenidos a historias boxísticas. Hoy vamos a hablar de un bolseador filipino que compitió en las décadas de 1950 y 1960, logrando destacarse en esta última. Consiguió ser campeón mundial de peso superpluma y en su largo reinado consiguió una marca en la categoría que aún no ha podido ser superada. Este pugilista alcanzó una gran popularidad en su país natal, siendo considerado como el mayor ícono del bolseador filipino en su momento. También estableció récords en ese deporte después de finalizar su carrera profesional. Para quienes no lo conocen, les presento a Gabriel Elorde, mejor conocido como Flash Elorde. Elorde nació el 25 de marzo de 1935 en la ciudad de Bogo, ubicada en el centro de Filipinas. Era el más joven de 15 hermanos y vivió en la extrema pobreza, por lo que sus primeros años no fueron para nada fáciles. De hecho, se vio obligado a abandonar la escuela para comenzar a trabajar, con el fin de sustentar a su familia. Gabriel era hijo de Tatang Elorde, un campeón local de esgrima balintawak, en donde se usa un palo en lugar de un sable, una espada o un florete. Flash fue pupilo de su padre en ese deporte y adquirió varias habilidades que, en el futuro, serían fundamentales para su estilo pugilístico, como el movimiento de piernas y las maniobras para esquivar ataques. Su interés por el boxeo surgió gracias a un amigo llamado Lucio Laborte, quien era pugilista profesional. Este le enseñó ese deporte y Elorde aprendió rápidamente, ya que tenía mucho potencial. Su estilo de pelea se basó en la presión constante de sus oponentes, atacando principalmente al cuerpo de ellos. A pesar de ser muy agresivo contra sus rivales, Flash tuvo un bajo porcentaje de knockouts. Su debut profesional ocurrió el 16 de junio de 1951, a los 16 años. Ese día noqueó a Kid Gonzaga en cuatro asaltos. En su país tuvo un ascenso meteórico, ya que el 26 de julio de 1952, con 17 años y a poco más de un año de su comienzo, consiguió ganar el cinturón filipino de peso gallo. Para ello, venció por puntos a Tani Campo, un bolseador con más experiencia que él. No realizó defensas del mismo. Su rápido avance en su carrera también se notó a nivel continental. El 18 de octubre ganó el cinturón asiático de peso gallo al vencer por decisión dividida a Hiroshi Horiguchi. En esta ocasión, Elorde realizó defensas de su título, al retenerlo el 1 de julio de 1953, con una victoria por decisión unánime frente a Akiyoshi Akanuma. En las dos ocasiones, Flash tuvo que boxear en Japón, un país que sería recurrente en su futuro. A pesar de ser muy talentoso a la hora de pelear, Elorde nunca fue capaz de mantener una regularidad en sus combates, ya que cosechó una gran cantidad de derrotas en sus más de 100 presentaciones. Algunas de ellas ocurrieron cuando Elorde quiso probar suerte en categorías más pesadas en el principio de su carrera. Intentó ser campeón continental de peso pluma en dos ocasiones distintas y desafió a un campeón japonés de peso ligero, pero fue vencido en todas las oportunidades. Eventualmente tuvo éxito el 18 de agosto de 1954, cuando ganó el cinturón filipino de peso ligero al vencer por puntos a Tommy Rómulo, a quien ya había derrotado en sus primeros años como profesional. No defendió el título en cuestión. El 20 de julio de 1955, en Filipinas, Elorde tuvo una de sus victorias más importantes al vencer por decisión unánime a Sandy Sadler, el campeón mundial de peso pluma en ese momento. El estadounidense no puso en juego su título en esa ocasión, pero el triunfo convirtió al filipino en un contendiente al cinturón. El 18 de enero de 1956, Elorde peleó por primera vez en Estados Unidos, en la que también fue su primera experiencia fuera de Asia. Al ser un contendiente al cinturón mundial de peso pluma, ese día desafió a Sadler, el campeón defensor, como ya se mencionó anteriormente. La pelea fue pareja, pero eventualmente el filipino perdió por knockout en el round 13. Elorde peleó durante el resto del año en ese país y en 1957 regresó a Asia para combatir por el título continental de peso ligero. El 27 de abril consiguió ganarlo, pero lo perdió en su primera defensa el 23 de junio. Más temprano que tarde, Flash volvió a obtenerlo el 2 de marzo de 1958 y en esta ocasión logró retenerlo en ocho oportunidades. El 16 de marzo de 1960, en la que fue su primera pelea en la década, Elorde volvió a combatir por un cinturón mundial. En esta ocasión, Flash desafió al estadounidense Harold Gómez, el campeón de la NBA en peso superpluma que llevaba menos de un año como tal. La pelea se realizó en Ciudad Quezon, la más poblada de Filipinas. Más precisamente, se llevó a cabo en el Coliseo Araneta, que contó con alrededor de 26.000 personas. Gómez era el favorito en las apuestas por 2 a 1, pero Elorde dominó la contienda desde el primer asalto, derribando seis veces al campeón hasta noquearlo en el séptimo asalto. De esa manera, se convirtió en campeón mundial de peso superpluma. Su triunfo dio comienzo a un largo reinado que duró un total de siete años y en los que Elorde realizó 11 defensas, las cuales 10 fueron exitosas. La primera de ellas fue el 17 de agosto frente a Harold Gómez, a quien venció para ser campeón. En esta ocasión, la contienda se llevó a cabo en Estados Unidos, pero eso no impidió que el filipino sea aún más dominante que en la primera pelea, ya que noqueó a Gómez en el primer asalto. En 1962, la NBA cambió su nombre a AMB y en 1963 se creó el CMB, por lo que en ese momento se necesitarían los dos cinturones para ser campeón unificado. Elorde conservó el de la asociación y logró ganar el del consejo el 16 de febrero al derrotar a Johnny Bizarro por decisión unánime. En medio de su reinado, Elorde intentó dos veces ser campeón unificado de peso ligero. En ambas ocasiones desafió a Carlos Ortiz el 15 de febrero de 1964 en Filipinas y el 28 de noviembre de 1966 en Estados Unidos. Sin embargo, el puertorriqueño demostró ser muy superior al asiático y lo noqueó en las dos contiendas en el round 14. También siguió combatiendo por el título asiático de peso ligero, el cual perdió el 30 de abril de 1962, pero volvió a ganar el 4 de agosto, realizando cinco defensas exitosas antes de perderlo por última vez el 9 de junio de 1966, cayendo frente a Yoshiaki Numata por decisión unánime. Por último, en medio de su reinado, tuvo triunfos importantes sin los títulos en juego. Por ejemplo, el 27 de febrero de 1965, pensó por decisión unánime a su compatriota René Barrientos, quien fue campeón en peso superpluma y ligero, y el 19 de marzo de 1966, derrotó por el mismo resultado a Ismael Laguna, quien fue dos veces campeón unificado en peso ligero. El reinado de Elorde como campeón unificado llegó a su fin el 15 de junio de 1967. Viajó a Japón para volver a enfrentar a Yoshiaki Numata, quien le quitó por última vez el cinturón asiático y que esta vez también quería su título mundial. Aquella primera pelea entre ambos había sido muy pareja, pero en esta ocasión Flash pensaba dejar bien en claro que él era el mejor de los dos. Y eso parecía al principio de la pelea, cuando Elorde salió a atacar desde el round 1 y derribó a Numata en el tercer asalto. El japonés se levantó rápidamente y lentamente comenzó a inclinar la balanza a su favor. El filipino siempre se caracterizó por ser rápido en sus ataques, pero a sus 32 años se lo notaba más lento y predecible. En cambio, era Numata, quien tenía 22 años en ese momento, el que tenía la velocidad y la agilidad para ganar la contienda. En la segunda mitad de la pelea hizo fallar varias veces a Elorde y logró lastimarlo seriamente en el rostro en tres rounds distintos. Al final de la pelea, las tarjetas declararon una victoria del japonés por decisión mayoritaria. De esa manera, Elorde perdió sus cinturones y nunca más volvió a pelear por un título mundial. El orde se mantuvo inactivo durante todo el año 1968 y regresó al siguiente, con una derrota por decisión mayoritaria. Durante sus últimos años se mantuvo realizando combates frente a oponentes de bajo nivel, pero continuó teniendo un récord irregular, algo que sufrió durante toda su carrera. Su última pelea se dio el 20 de mayo de 1971, a los 36 años. Aquel día fue derrotado por Hiroyuki Murakami por decisión unánime. Luego de perder, Elorde colgó los guantes y no volvió a ponérselos. Luego de su retiro, Elorde mantuvo un perfil alto dentro de Filipinas, participando en varios comerciales de televisión. El más conocido de ellos en el país es uno que realizó para una marca de cerveza. Gabriel Elorde continuó viviendo sin grandes inconvenientes económicos hasta que murió el 2 de enero de 1985, a los 49 años. Elorde fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Bolseo en 1993, siendo parte de los pugilistas modernos. Es el primer bolseador asiático en ser incluido allí y uno de los dos únicos peleadores filipinos hasta el momento en pertenecer allí. El otro es Pancho Villa, quien ingresó en 1994. El filipino ostenta el récord de tener el reinado más longevo de la historia en peso superpluma, con un total de 7 años. Además, es el primer asiático en convertirse en campeón mundial en esa categoría. Antes de él, solamente bolseadores de América, específicamente Estados Unidos y uno de Cuba, habían logrado coronarse en peso superpluma. Mientras vivió, Elorde fue considerado como un gran ícono del bolseo de su país, algo que no ocurría desde las heras de Seferino García, campeón en peso medio en 1939, o del anteriormente mencionado Pancho Villa. Flash alcanzó más notoriedad y se mantuvo como el máximo exponente pugilístico de Filipinas hasta la llegada de Manny Pacquiao, quien hoy es considerado como el mejor que haya surgido de allí. Su récord oficial es de 89 victorias, 33 por knockout, 27 derrotas y 2 empates. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el vídeo, suscríbete, dale like y compártelo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!